El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un fuerte contenido social que contribuirá a hacer frente al problema de la inseguridad y la violencia en el país. Me da mucho gusto ser testigo del inicio de este programa tan importante por su contenido social, por lo que significa como factor de desarrollo social, su distintivo humanista y también para hacer frente al problema que tenemos, para muchos el principal problema es el de la inseguridad y el de la violencia en el país. Al presentar el programa que beneficiará a 2.600.000 jóvenes, indicó que es todo un desafío, que no se podía realizar solo con el sector público. No podríamos hacerlo solo con el sector público. Se necesita la participación del sector privado y del sector social. Por eso fue acertado el que se pensara en distribuir los 2.300.000 jóvenes que van a trabajar como aprendices considerando un 70% para el sector privado, un 20% para el sector público y un 10% para el sector social. Porque lo que se quiere es fortalecer la vocación productiva, el trabajo, el que se pueda inducir a los jóvenes al trabajo, a la producción. Y esto está estrechamente vinculado con el sector privado. Tenemos que apoyarnos en la estructura productiva que existe en el país. En un hotel de la Colonia Roma indicó que este programa es algo importante, amplio, trascendente y nunca visto, por lo cual es un desafío. Es un reto, porque no es un programa experimental. No se trata de echar a andar un programa para que veamos cómo funciona en Tlapa, en la montaña de Guerrero, en una región, o cómo funciona en colonias urbanas marginadas del Valle de México para mil, cinco mil, cincuenta mil, cincuenta mil, cien mil jóvenes. Estamos hablando de dos millones trescientos mil jóvenes para el año próximo. Para tener una idea de lo que esto representa, si lo dimensionamos, todos los jóvenes que estudian en el nivel superior, en escuelas públicas, todos los jóvenes que estudian en universidades públicas del país, son dos millones cuatrocientos mil. Y este es un programa para dos millones trescientos mil. Es como si creáramos todo el sistema educativo público de nivel superior en un año. El presidente electo dijo que nunca más se le cerrarán las puertas a los jóvenes. Que se les den alternativas a los jóvenes, para que no caigan en la tentación de formar parte de las filas de la delincuencia o de la frustración. Que tengan un camino abierto siempre, una opción, una alternativa. No cerrarle las puertas, no darle las espaldas a los jóvenes. Nunca más abandonar a los jóvenes. Que todos los jóvenes de México tengan siempre la opción, la alternativa de poder tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Recordó que el programa tendrá una inversión de 110 mil millones de pesos. Nos va a alcanzar el presupuesto por el plan de austeridad republicana. Pero si tuviésemos dificultad, porque vamos a ser respetuosos, no van a aumentar los impuestos. Vamos a cumplir con eso. No van a crearse impuestos nuevos. No va a aumentar el déficit. No van a haber gasolinazos. Entonces, con la austeridad y sin permitir, sin tolerar la corrupción, consideramos que nos va a alcanzar. Pero sí, hace falta pasar a la fase de la pobreza franciscana. Lo vamos a explorar. No lo descartamos. O sea, para que no anden ahí diciendo, ¡qué barbaridad! ¡Van a bajar mucho los sueldos! Entonces, ya no van a haber buenos funcionarios públicos. O sea, va a haber una fuga de los buenos funcionarios públicos. Pues, van a ganar los funcionarios públicos 80, 100 mil pesos al mes. No es poca cosa. Con información de Araceli Rivera, Notimex.